Cálida suena tu voz en la niebla Canto que alienta toda oscuridad Fuertes tus manos que merecían la ofrenda Entre la muerte, la fe y la verdad Valientes las horas en que navegas Osado guerrero de este amanecer Muy lejos de costa vivió tu odisea Y cerca del alma quedó tu deber Siente en tus manos el soplo de vida Mira en tu pulso los vientos al mar Ya se llevó a escondido en tus alas La dulce esperanza que fuiste a inspirar Fiel a tormenta que quita el aliento Arrastra el color verde hasta desfallecer Y cumple la dicha de tu juramento Navega buscando la calma volver Pues aunque camines entre mareas Y piedras milosas descaguen tu ser Tu mira la luz que hay detrás de tus hombros Y mira el sendero que surge a tus pies Siente en tus manos el soplo de vida Mira en tu pulso los vientos al mar Que hace llevar escondida en tus alas La dulce esperanza que fuiste a inspirar La dulce esperanza que fuiste aングan a tu Que hace llevar escondida en tus manos el soplo de vida Solo Cenabreaus Vengan a tus manos el soplo de vida Tú sabes quelav note el soplo de vida Te afraid me déficulado Y sergio Baja